La bicicleta no funciona si falta una pieza. Nuestro cerebro no funciona si no sabemos qué pieza falta. Besito. A veces están los congénitos. A veces estamos tristes. A veces estamos enfadados. Si ves nuestro vídeo, descubrirás los botes del aire, del asco, del miedo. A verlo. Te esperamos. A verlo. Besito. Te esperamos. Te esperamos. Sabrá nuestra canción. Sabrá nuestro lema. Descubrirá nuestro corazón. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. One, two, three. Somos las bicicletas. Nos gustan las marionetas. Vamos caminando. Vamos caminando al mundo de la fantasía. Vamos caminando al mundo de la fantasía. En busca de la alegría. Somos atrevidas. Somos atrevidas. A la vez que divertidas. A veces estamos tristonas, pero somos vida y otra. Un tema de la alegría. Un tema es vida. Vida y adoro malo. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Sara está haciendo la bolita Muy bien ¿Se lo pasas a David? ¿Qué te da asco David? La basura que dejan en el suelo Muy bien, ¿se lo pasas a Diego? La basura que dejan en el suelo ¿Coinciden? ¿Hacemos la bolita Diego? ¿Qué te da asco? Las lanas ¿Las lanas? Sí Ah, qué curioso Pásale el botito a Echen La lana La lana, sí, mira La lana de la nube ¿Será? ¿En qué te da asco? La serpiente La serpiente, muy bien La serpiente, muy bien Pablo, ¿qué te da asco? Los gusanos Los gusanos, muy bien No se vale repetir Sí, si nos da lo mismo asco sí que vale Cariño, a veces coincidimos A mí me dan asco tres cosas Muy bien, pues genial ¿Qué te da asco? ¿Qué te da asco? Las arañas y los gusanos de seda Muy bien, ¿se lo pasas a Andrés? Haz la bolita cariño Muy bien ¿Qué te das asco Andrés? Las cucarachas Las cucarachas Muy bien, Carmen Hacemos la bolita Me dan asco Los gusanos Las 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 Baposas Y los caracoles Muy bien Como lo hemos hecho Genial Un aplauso ¡Gracias! 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 ¿Qué te da miedo, Pedro? Cuando voy muy rápido en el coche y tengo un freno Muy bien, pasamos el bote ahí, San A hacer la bolita, cariño ¿Qué te da miedo, Ichan? Las arañas Las arañas, muy bien Pasamos el bote a Daniela ¿Qué le da miedo, Daniela? Me da miedo las arañas y los monstruos Muy bien Pero le dan miedo en los libros David, muy bien, está haciendo la bolita muy bien Me da miedo la oscuridad Muy bien, muy bien la oscuridad Me da miedo la oscuridad en las arañas Muy bien Genial Me da miedo la oscuridad Porque pienso que existen las ramas No, 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 no No, no, no Irene, ¿qué te enfadas? Pues, en cuanto mi hermana quiere cambiar mi cuarto. Cuando tu hermana quiere cambiar tu cuarto, muy bien. ¿Se lo pasas a Sara? No, yo te lo doy, yo te lo doy. No, no, todo, 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 cariño, todo. Tú estás atrás mío, Pablo. Es que Pablo está atrás. Yo también. Oye, no. Cuando no quieren jugar conmigo. Muy bien, Sara, muy buena reflexión. ¿Se lo pasas a Cintia? Luego te lo doy yo, Irene, que tú no puedes estar. ¿Cómo que no? Tengo muy pequeño, tengo muy pequeño. Muy pequeño, pues toma más grande, cariño. Tú no eres la única que da. ¿Qué le enfada a Cintia? Cuando no me respetan. Cuando no lo respetan, muy buenísima. ¡Gracias! 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 ¿Quién lo hace primero, cariño? Sara. Sara. Súbete a la mesa. ¿Pero yo no me voy a mandar? ¿Qué le preguntas, profesora? Vamos, Sara. Vamos, Sara. Súper contenta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hice unas magdalenas con mi mamá y me gustan mucho. ¡Aplauso! ¿Lo llevas a súper contento. ¿Lo llevas a súper contento? ¡Aplauso! ¿Lo llevas a súper contento? ¿Lo llevas a súper contento? ¿Cómo estás, David? ¡Muy contento! ¿Y por qué? ¡Pues porque fui a jugar al fútbol! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Aplauso! ¿Cómo estás, David? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¡Muy contento! ¡Muy contento! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué pronto va a ser! ¡Por qué pronto van a venir los bellos magos! ¡Y papá Noel! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¿Qué le preguntas? ¿Cómo estás hoy, Matías? ¡Triste! ¡Ah! ¡Triste! ¿Por qué? ¡Porque tengo ganas de que venga Alejandro! ¿Tienes ganas de que venga Alejandro? ¡Todos también! ¡Un aplauso! ¡Eh! ¡Muy bueno la de Matías! ¡Muy bien! ¿Cómo estás hoy, Carmen? ¡Entusiasmada! ¡Entusiasmada! ¿Por qué? Porque pronto van a ser las navidades. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Carmen! ¡Muy bien! 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 ¡Que todo el mundo fuera amigo tuyo! ¡Que todo el mundo fuera amigo tuyo! ¡Ay que bonito! ¡Un super aplauso para Pablo! ¡Muy bien! 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 Lance D Saskia 2 2 2 2 2 3